Había una vez un vato, güey, que estaba en su trabajo normal, como cuando la gente va a su jale. Estaba trabajando el vato normal, va. Ajá. Y luego llegó el gerente y lo vio jalando ahí y le dijo, ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú nunca viste un pingüino, güey? Dijo el vato, no. No, ¿por qué? No mames, ¿nunca viste un pingüino? No, güey. ¿Sabes qué, güey? Ve a dirección, güey. Pero, ¿por qué? Ve a dirección, güey. ¿Por qué? Espérame, güey. Pues llegó el vato a la dirección, va. Oiga, me mandaron a llamar para acá. ¿Por qué? No sé, dijo. Estaba yo ahí, sentado en mi jale. Llegó el gerente y me dijo que si nunca había visto un pingüino, le dije que no y me mandó para acá. Dijo el director, ¿nunca has visto un pingüino, güey? No. ¿Nunca has visto un pingüino, güey? Oiga. Chingar a tu, güey. Ve a recursos que te liquiden. Chingar a tu madre. Oiga, pero espérame. No, chingar a tu madre. Lo corrieron, güey. No, pues llegó a su cantón, va. Llegó a su casa a haber aguitado el vato. Sí, triste, güey. Y la vi a la señora. ¿Qué te pasó, mi amor? ¿Por qué haces tan temprano, hijo? Mi amor, estaba yo en mi jale, sentado. Llegó el gerente y me dijo que si nunca había visto un pingüino. Le dije que no. Me mandó con el director. Fui con el director. El director me dijo que por qué me habían llamado. Le dije que porque nunca había visto un pingüino. Y me corrió a la chingada. Por eso me vino para acá. Dijo la señora, ¿nunca has visto un pingüino, güey? No, mi amor. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Sabes qué? Quiero el divorcio. A chingar a tu madre. ¡Mala, madre! Mi amor, a chingar a tu madre, agarra tus cosas. La puta madre. La madre. El güey estaba en su cuarto. Ven a un güey. Estaba echando toda la maleta, va. Y pasó su morro, va. El güey. ¿Qué está haciendo, pa? ¿Por qué está haciendo maleta? Va de viaje. No, mi hijo. ¿Qué pasó, pa? Ya me voy a la casa. ¿Por qué, pa? Pues aquí estaba yo. Me jale, güey. Llegó el gerente y me preguntó que si nunca había visto un pingüino. Le dije que no, güey. Mandó el director. El director me dijo que si nunca había visto un pingüino, que me corré. Llegué a la casa y le platicé a tu mamá. Y tu mamá me dijo que si nunca había visto un pingüino, que a chingar a tu mamá. Me voy a divorciar a tu mamá. Es que nunca había visto un pingüino, pa. No, no, mi hijo. Pero, pues, no, papá, ¿sabes qué? Ya no te quiero ya. Olvídate de mí. Olvídate que tienes hijos. No, madre. Puta madre. Ven, agüitao el vato, güey. No, estaba en la calle, güey. Puta madre, güey. No mames, no vale madre este pedo, güey. No, mano. Va a tener un bote. Te he perdido una pinche explicación, que pedo, güey. No mames. Ni la madre. El vato está en la calle así tirado. De indigente, va. Sí, valiendo madre. Valiendo madre. Y le pasó a la policía. Está haciendo, amigo. Nada, pues, aquí, tristeando. Tristeando, ¿por qué, güey? Pues, es que estaba yo en mi jale, güey. Y llegó el gerente, dijo que si nunca había visto un pingüino, le dije que no al güey. Y luego me mandó con el director. El director me corrió a la chingada. Y luego mi vieja me corrió a la casa. Me dijo, ya no me quiere, güey. Y tú de aquí en la calle. Todo por un pincel. Porque nunca he visto un pinche pingüino. Dijo el policía. Nunca he visto un pingüino. A chingada, me ha arrestado. Oye, pa'l bote, güey. En el bote, güey. Y el vato chinga, madre, güey. No mames. Pues, ¿por qué pedo, güey? ¿Qué chingado tiene que haber puto pingüino? Y llegó un vato de los de presos, va. ¿Qué onda? ¿Tú qué, güey? ¿De qué pinche bandera? ¿Cómo está el pedo? ¿Qué? ¿De qué, güey? No, nada, güey. ¿Por qué llegaste aquí? No, güey. Dice que estaba en el jale, güey. Estaba el gerente. Y me preguntó que si nunca había visto un pingüino. Y dije que no, güey. Y me mandó al director y luego el director me corrió a la chingada. Y luego mi vieja también se divorció de mí. Y también mi hijo también a la chingada que ya no quiere saber nada de mí. Y luego estaba yo en la calle en la pula y me trajo pa' acá, güey. Y todo porque nunca había visto un pingüino, güey. ¡Qué cara, madre! El vato nunca había visto un pingüino, puto. No, güey. Que se trenzan a putazos. ¡A la madre, güey! ¡Pum, lo mato! El preso lo mató, güey. Bien pinche intrigado. Lo mató, güey. No, el vato llegó al cielo. ¿Qué? Con San Pedro. San Pedro. Pásale. ¿Cuál es su nombre de tal? La chingada. Espérame, güey. Tú no era tu tiempo, güey. ¿Por qué llegaste ahorita tan temprano? Si todavía no era tu año. ¡Ah, huevo! Míres, pero lo que pasa es que estaba yo en mi jaleba con el gerente. Y luego el gerente me dijo que si nunca había visto un pingüino, me corrió a la chingada a su madre. Me mandó con el director. El director me corrió a la chingada. Y luego mi vieja me corrió a la casa. Y luego mi hijo ya no me quiere. Un policía metió al bote. En el bote un vato se cagó. Que tomaba porque nunca había visto un pingüino. Yo, San Pedro, nunca había visto un pingüino, jato. Chinga para el infierno. ¡Ah! Que la chingada. Al infierno a la chingada. No mames. Llevo con el Daimon. Con el Diablo. ¿Con el Daimon? Joder. Ah, mi diablo, no mames, ya, güey. ¿Qué pasó, güey? ¿Por qué llegaste pa' acá? Mira, güey. Que estaba yo con el gerente. Y me preguntó que si nunca había visto un pingüino. Y me mandó con el director. El director con mi vieja. Mi vieja me corrió a la casa. Mi hijo ya no me quiere. Un policía me metió al bote. Y en el bote me mataron. Juega con el San Pedro. Y San Pedro me corrió la chingada pa' acá. ¿Por qué nunca había visto un pingüino, güey? Dijo el vato. ¿Nunca había visto un pingüino, güey? El Diablo lo agarró y lo levantó un pinche pozo sin fondo. Bueno, sí tenía fondo. Porque después de un chingo de rato. Cayó el güey. Oh, mames, güey. Mames, güey. Qué pedo, güey. Bien solo el vato. Y al rato soy yo acá. ¿Quién andai? Venía otro vato caminando. ¿Qué pasó, mi amigo? ¿Qué ando siendo por acá? Mames, güey. Es que estaba yo con el gerente. El gerente me mandó con el director. El director me mandó con mi vieja. Mi vieja me corrió a la chingada. Y luego, mi hijo ya no me quiere. Y luego, un policía me agarró. Me metió para el bote. Y luego, el bote me mataron. Fui con San Pedro. San Pedro me mandó al invierno. El invierno pincheo lo mandó para acá, güey. Y todo porque nunca había visto un pingüino, güey. Y tú, güey. Dijo el vato. No, no, tampoco. ¿Me gusta? Muchas gracias. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no!